El doctor René del Castillo que recibió el título de doctor honoris causas por la UNCE fue designado asesor académico permanente de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Muy bien, muy contento y sumamente feliz y agradecido con toda la gente y toda la comunidad universitaria de acá de Santiago del Estero porque bueno yo creo que es un avance, yo creo que la Facultad, esto es un avance para Santiago, es un avance importante yo creo que la Facultad de Medicina van a lograr con esto mejores personas, mejores médicos, mejores hombres para la sociedad y para la comunidad de manera que yo creo que es una suerte para Santiago poder tener acá en su medio, poder desarrollar una Facultad de Medicina que indudablemente siempre redunda en beneficio porque todas las facultades o las universidades llevan adelante es decir, no cabe duda de que un país o una ciudad o lo que sea avanza si hay universidades Se realizó el acto conmemorativo por la fecha que recuerda a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas el mismo contó con la presencia de autoridades universitarias e invitados La rectora Natividad Nacif participó del plenario de rectores número 73 del Consejo Interuniversitario Nacional en la ciudad de Rosario donde se trataron temas relevantes para la gestión universitaria Se abrió la convocatoria del programa de movilidad para estudiantes de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Humanidades La reunión informativa se realizará el día lunes 6 de abril en la oficina de coordinación de la carrera Hasta el 17 de abril continúa abierta la inscripción para la diplomatura superior en expresiones folclóricas y sus aplicaciones que se dicta en la Escuela para la Innovación Educativa